Ah, pero que no me dan nada de recompensa ni nada. La doncella, bueno. La doncella era la típica que... Vale, a ver, tengo 8 de comida, en realidad comida no necesito. Salud máxima... Oh, que puedo solicitar una bendición, venga. Que todas las fuerzas aún poseídas por mi gente te protejan en el camino. Es lo que dice, tiene una voz de... pues de... como de machorra, ¿no? Golpe crítico, el jugador inflinge el triple de daños contra un... Vale. Esto es como... esto me han dado el filo infinito, ¿vale? Muchas armas encantadas tienen habilidades poderosas que pueden cambiar el curso de la batalla. Pero solo si quien las empuña recuerda utilizarlas. Adiós, mortal. Tengo que... que tengo que hacer. Si no... Imagino que ya las tendré puestas, ¿no? Escaleras. Vale, vámonos. Vale. Ah, bueno, me estaba hablando, pero bueno, la importancia que les otorgas es lo que las convierte en reales. Bueno. Imagino que ahora las... es decir, esto será un nuevo tipo de trampa, imagino. Así que hay que ir al... al Lorus. Oh, qué guapa está el arma, no me jodas, chaval. Qué guapa. Me recuerda mucho a habilidad de armas, el 1. Vale. A ver. Bueno. ¿Esto qué? Pasa así todo el rato y ya está. Me han dado, ¿no? Sí. Podría ir por aquí, perfectamente. Esto que es nada. Nada. Coño. Están más difíciles ahora, ¿eh? Venga, vámonos. Me gusta que haya este tipo de... de... cosas, ¿eh? En plan... ¡No! ¡Oh! ¡Qué dolor! En plan... ¡Uy! Me cago en la puta. Bueno. ¿No? ¿No? Está ahí, ¿vale? Estoy a 30 de vida. ¡Haya! ¡Haya! A 20 de vida. Genial. Bueno, tengo algo. No sé... no sé el qué, pero tengo algo que me va curando 5 cada... cada eso. Así que... Laberinto de trampas. A ver, trate ganancia. Voy a ver un poco de café. Está frío ya. 25, 40 y... De esta... Ah, un arma. ¡Oh! ¡Qué rico! A ver, la cosa es que no puedo ver lo que es cada cosa. Contrato mercenario. A ver. A ver, contrato mercenario en teoría es que puedo contratar yo a gente. Pero veo un arma. Y si realmente es un arma, no me gusta. Y ala de ángel suena bien. Ala de ángel, venga. Este casco imprime gran velocidad de movimiento a quien lo lleva. Sí, pero es que yo no veo por aquí que me da exactamente. Me da eso, sin más. No me... Tras abrir el cofre, las trampas permanecen y vuelves atrás sano y salvo. Vale, bueno. Menos mal, porque... El señor Lionel. Que me da el escudito. Con su bastón de madera para catar tu atención. Vale, esto ya lo hemos hecho. A ver. Ignora al duende. Pregúntale qué necesita. Veinte monedas de... Dale el pan de tu plazo. El pregunto que necesitas. No, me ha dado antes de golpear. Ajá. Ya sé lo que necesitas. Ha cambiado. Blande su bastón y te golpea con la cabeza. Cuando vuelves en ti, te hallas en un lugar que no reconoces con... Con tu manta rodeándote confortablemente. Me ha movido. En un bosquecillo sombreado, junto al transitado camino, encuentras a un mercader itinerante deseoso de negociar con... Pero ya está. Lo único que ha hecho ha sido moverme hasta aquí. Ah, acércate a la tienda. Voy a acercarme. Porque si me puede curar, estaría bien. Por eso es que tengo 30 de salud. Y esas cosas. Venga, carga, loco. Bien. Omite, omite. Venden artículos, comprar... Es que comida no quiero. No, para atrás, para atrás, para atrás. Vuelve, vuelve, vuelve. Comprar. ¿Qué tienes? Damocles. A ver, ¿esto qué es? El escudo, eh. A ver. Uno de cada tres enfrentamientos no consume comida. Pulsa botón derecho del ratón para golpear con el escudo un objetivo. Aliento de fortaleza se llama. No me convence del todo volver. ¿Y esta de aquí? Al reflejar un proyectil, este casco crea una pequeña explosión de fuerza. Es que tampoco me... No, no me interesáis. No me interesa. Abandono el lugar. Yo lo que quiero es vida. Y aquí no me está quitando vida. Porque comida tengo bastante. Así que eso realmente me da igual. Haz autostop. Has encontrado a un amable comerciante dispuesto a llevarte en su carreta, sí. Ah, me mata. Te embarcas en el próximo tramo de tu aventura, vale. Bueno, eso es como las escaleras, ¿vale? Hacer autostop es como las escaleras. Tío, pues enganarte. Eso es lo que me lleva. Pues sí, sí, sí. Hablo más que tú, cabrón. Caza de hombres rata. Vale. Te cruzas con un grupo de hombres rata cazadores. Prepara tu defensa. El repartidor destapa una carta monstruosa. Vale, cuatro de plagas. Bien. Bueno, ahora son cuatro. Me da miedo porque en la imagen salen como que... Es decir, que me pueden tirar flechas. Me tengo que acordar que la Q es como para defenderme de los proyectiles. Venga. Ahí están los cuatro, ¿no? Puedo ir a saco y a tomar por el culo, creo yo. ¿Pero por qué vuelvo a tener el hacha, tío? No entiendo. ¿Me la han quitado y no lo he entendido? Es que no lo sé, ¿eh? Joder, vaya hostia me ha dado, tío. Vente para acá, vení para acá. Anda, encima hay trampas ahí. Toma. Vale, y para tu casa. No. A ver, ¿el Yaku? Vale, vale. Toma. No entiendo. Es decir, ese no es mi sable gélido. No lo entiendo. A ver. O no me digas que usa... No, no me puedes decir esto. A ver. Vale, manda comida. Yo creo que... O no me estoy enterando. A ver. El botón del combate pulsa el botón izquierdo del ratón para atacar. Sí. Pero yo tenía el sable gélido. Es decir, me estás diciendo realmente... A ver. Fracaso doble. Tengo fracaso doble puesto. Tengo una maldición que se llama... No sé. Yo creo que no me entero de lo que pasa en este juego. Cofre del tesoro. Me estás diciendo que... Tengo que matar el cofre del tesoro. Vale. Vale, hay fracaso y hay éxito. Las del medio suelen ser... Es decir, lo que he estado mirando es que las dos del medio suelen ser iguales. Y normalmente son éxitos, ¿eh? Ay, Dios. Intenta escapar del gas, claro. No. Mira, si sale gran fracaso, he perdido ya, ¿eh? En fin. Sí, venga. Una carta de dolor. Cinco de salud. Salud máxima perderé. No, no. Solo cinco de salud. Me aproximo al cofre. He terminado el café y ya. Ya toman por el culo. El cofre del tesoro parece golpeado, pero aún intacto. ¿Qué tesoro guardaré en su interior? Venga. Por favor. En serio. Necesito ese cofre. Que seguramente me dé salud. Uf, tío. Uf. Venga. Cuatro cartas. Bien. Veinticinco monedas de oro. Tengo un capazo de oro ya. Quince de oro. Vale. El máximo es cien. Al reflejar un proyectil, imprime gran velocidad de movimiento a quien lo lleva. A ver. Es que, sinceramente, no suelo reflejar proyectiles, así que no me lo equipo. Equipamiento. Armadura fría. Armadura fría. Defensa ligera. Vale. Es ligera. Los enemigos cercanos son inmediatamente garantizados por los efectos géridos de esta armadura. Esta sí que me la pongo, ¿ves? Vale. Vale. Estoy a veintisiete. Tengo algo aquí que me pueda, no sé. Que me pueda... El golpe crítico lo tengo. Pues si me encuentro algún sitio donde... Alguna tienda. Héroe de Ember Town. ¿Te encuentras a un aventurero herido cuya armadura apaleada y sangrienta te permite deducir que ha combatido recientemente? He estado persiguiendo a un conjunto de ladrones que me atacaron en mi aldea natal. Ember Town. He matado a algunos en una emboscada, pero me temo que me faltan las fuerzas necesarias para perseguir a los restantes. Si tienes algún tipo de honor, amigo, encontrarás a esos secuaces y les harás pagar. Y muere en ese momento. Héroe de Ember Town. ¿Hola? No, me voy curando. Se ha puesto aquí, ¿no? Lo de héroe de Ember Town. Has atrapasado... Has atrapasado, ¿sabes? Has atrapado a los saqueadores de la aldea de Ember Town que gritan... Detén tu mano, aventurero, y compartiremos contigo los beneficios. Claro que sí, hombre. Niégate a tratar con esos despreciables ladrones. Siempre, ¿sabes? Neutral bueno. Siempre neutral bueno. O neutral neutral, ¿vale? Nunca caótico malvado. Niégate a tratar con esto... Vale, sí. Les dices que rueguen a sus dioses más piedad de la que tú les vas... Madre mía. Espero que roguéis a vuestros dioses más piedad de la que os voy a dar. Y saco ahí mi sable gélido. ¡Ah, no! Que ha desaparecido por usar la puta activa. No sé si sabéis lo que ha pasado con el sable gélido. Me gustaría que me lo dijerais, ¿eh? Porque... Me interesa bastante. Tengo mi hacha de mierda. Que esto ni es hacha ni es nada. ¡Uh! ¿Y esto? ¡Uh! ¡Qué velocidad, chaval! Hay que jugar ultra... Ultra pussy, ¿vale? No... No quiero mierdas. No, no. Cuando vea algo verde o algo rojo en la cabeza... Es que tengo muy poca vida. A ver. No tengo poca vida. Ya está. No puedo seguir haciéndote el péndulo, pero... ¡Uf! Iba a hacerle el péndulo. ¡Qué guapo lo del ojo, tío! Me recuerda muchísimo a un anime... Que veía... O que vi hace poco, que estaba muy chulo. Que se llamaba... Eh... Kuroko Nobasuke. O Kuroko Nobasquet. Que era un cesto. Y cuando estaban en la zona, se le ponían los ojos así. Y entonces, cuando driblaban o hacían cosas súper veloces, se quedaba como el rastro de la mirada. No sé. Estaba muy chulo. El repartidor destapa tres cartas de ganancia. 10 puntos de salud. Sí, por favor. 10 de comida. Eso me da igual. 3 porciones de comida. Después vuelves a informar de tu éxito al héroe de Ember Town. Te hace un gesto pidiendo que te acerques. En poco más de un suspiro te indica la ubicación de un tesoro ancestral oculto en el valle de los gigantes de las colinas. Después muere. Ahora el token de esta carta es tuyo. Que digo yo. A ver. Si le ha dado tiempo. Es decir, seguía vivo cuando... Porque tú has tenido que volver aquí, has tenido que matarlos, has tenido que ir. Esos son horas. Eso a mí no me jodas. Son horas. No podías haberle curado o algo. O no podías haberte lo traído a la ciudad. Y que le curasen. Y así no mueren. No sé. Que una cosa, me ha dicho lo del tesoro, pero ¿el tesoro dónde está? Tu camino hacia adelante te llevará al bosque. Toma el camino hacia el bosque. Sí, ¿no? ¿Dónde está el tesoro ultra OP? ¿Me esperabas de decir tu fortuna? No. Un fortuna es en su base y despicable cuando empiezan a creer sus propias mentes. Claro, soy diferente. Mis poderes son genuines. Sí, claro. Joyero itinerante. Venga. Bueno, este tío... Vale, aquí es donde me voy a gastar toda la pasta, ¿vale? En un bosquecillo sombreado junto al transitado camino encuentras a un mercader itinerante deseoso de negociar con un aventurero. Me acerco. ¡Bienvenido, sabio viajero! Tenemos mucho que ofrecerte. Bueno. Los joyeros y así personas... Este sería un elfo, ¿vale? Y sería como... ¡Bienvenido! Así, ¿vale? Tendría ese tono. ¡Bienvenido, viajero! Vale. Comprar comida, ¿no? Aquí. Comprar artículos. ¿Esto qué es? Anillo del curandero. Comprar anillo. Sí. ¿Dónde lo compro aquí? Interesante. Interesante. Tengo 12 de comida. No me interesa. Un damocles. Valor 39. Pero que ya tenía damocles, ¿no? Pero venga, lo voy a comprar. Pues por comprar. Venga, compra. Damocles. Comida, ¿no? Vender artículos. ¿Esto qué es? Ahí el curandero, ¿no? Porque no me sale como que... No sé. Volver. Vale, ya me sale. Vale. Imagino que ese será el final, ¿no? Como siempre. Hacemos tres y... La caza de hombres ratas otra vez. Cuatro. Otra vez. Si os fijáis, esta carta no tiene... Arriba a la derecha ni abajo a la izquierda... Los circulitos rojos. Imagino que luego esta carta... Pues será aún peor todavía, ¿no? Cuando ganemos. En general, la línea... Uy. Un momento. Perdón. La alarma. Pensaba que la había quitado. No sé si se ha escuchado. Pero bueno. Toma por el culo. Vámonos. Nada. Estos no son muy buenos, ¿eh? Menos. Mira, toma pendulo. Anda. No. No son muy buenos, pero ya me están dando. Es que si me lanzan cosas... No es tan fácil... Joder. No es tan fácil pararse las cosas. Vamos, tienes que estar... Bueno, le he dado ahí, pero bueno. A ver, a ver, a ver. Lánzame cosas. Así lo practico. Lánzame. Lánzame. No, no, no. Me ha dado. A tu casa. Toma. He vuelto a morir. Pues normal que han muerto, chaval. Así te crees que estás contra... Contra un novatillo. Y ya le he ganado a este tres veces. Suspiras mientras registran los cuerpos sin encontrar nada. ¡Mierda! No hay nada. Si por lo menos existiera algún modo de hacer algo con esta plaga... Eso lo digo yo. Si por lo menos existiera algún modo de hacer algo con esta plaga de hombre rata... Si alguien estuviera dispuesto a pagar para encargarse del problema... En plan... ¿Me pagáis o qué? Carnaval demoníaco. ¿Y qué se supone? ¿Este hombre? Un día mientras se acerca del atardecer llegas a una gran ciudad en la que se halla un circo ambulante. Percibes extrañas vistas y extraños olores al pasear entre las tiendas que antaño fueron de colores vistosos. De repente te giras un poco y ves que alguien... Que un señor con barba y desnudo de camisa para arriba te está acercando el sobaco. Y entiendes que el olor extraño era ese, ¿no? De colores vistosos pero que actualmente están desgastadas y cubiertas de polvo. Campesinos y nobles pasean por igual a través de las calles y callejuelas junto a antiguas maravillas. Y sorpresas con aturdimiento. ¿Cómo que sorpresas con aturdimiento? Hay algo en este lugar que adormece tus sentidos y durante un rato olvidas tu misión y el camino que te trajo a este lugar. Que me están... ¿no? Me están tirando un hechizo o algo, bueno. Un, dos, tres, la tremelliza... ¡Sí! Hay que cantar esa canción siempre. Deambulas a lo largo de puestos y tiendas parando ante todo lo que capta tu atención. Los misterios del carnaval te esperan. Eh... ¿otra vez? Un, bueno. Un, do, tre, la tremelliza... ¡Uuuh! ¡Gran éxito! Pasas junto a un puesto que ofrece varios frascos de colores, elixires y pociones. Una mujer joven detecta tu interés y te señala una mezcla verde brillante, diciendo con acento pesado... ¿Deseas probarlo? No cuesta oro. Das un sorbo al líquido y de repente decides beberte toda la botella. En un momento te sientes renovado y repleto de energía. ¡No, no! Dice la mujer apartando tus monedas. He dicho, el precio no es oro. Pagas más tarde. ¡Uuh! Eso no me gusta. El repartidor destapa uno de salud máxima, carta de ganancia. ¿Tres oro y cero hijos? Tónico de salud. Ganas 10.2, vale. Abandonas el puesto sintiéndote confundido ante las palabras enigmáticas de la mujer. ¿Cuál puede ser el precio si no se trata de oro? Tiempo después te encuentras junto a un bosque con el sonido de la muchedumbre tras de ti. Está amaneciendo, pero ¿qué día es? Mirando atrás, ves las ruinas de los edificios de una ciudad abandonada hace tiempo. ¿The fuck? Vamos, que... Que te la han liado. Que te la han liado, tío. Que esa ciudad era una ciudad fantasma o algo así, ¿no? Eso no me lo esperaba, ¿eh? Lo de la ciudad. Mientras duermes en el bosque te despiertas repentinamente una voz, llamándote por tu nombre. ¿Y qué dices? ¡Eh, voz! Es un espíritu de forma vagamente humana que se apresura hacia ti. Rápidamente empuñas tu arma, tu mierda de arma. El espíritu se detiene abruptamente y alza las manos, mostrando que no es tu enemigo. Bueno, como si pudieras pegarle, ¿no? Con tu hacha de mierda. Su voz es débil y distante. ¿Ya me has olvidado? ¿Tanto te ha corrompido este lugar? Se pone ahí a... A lamerte la oreja. Bajo el arma. No debería estar aquí. Temo que sus seguidores ya sepan que estoy aquí. Por un instante los pálidos ojos del espíritu te son muy familiares. Vuelve a casa pronto. No sé si es un hombre o una mujer, así que... Parpadeas y el espíritu ha desaparecido. A tus pies encuentras una bolsa de comida. El repartidor destapa una comida, carta de... Oh, sí. Pero... ¿Me vas a explicar el espíritu quién es? Porque si me he familiar... ¿Qué será? ¿El hombre o la mujer que me dio el tónico ese? Qué misterio, ¿no? Vaya con el lore de este juego. Haz auto-stop otra vez. ¿No? Vamos a ver. Elección del diablo. Ay, este... Este madre... Madre foca... Un diablo encapuchado aparece en tu camino. Estoy aquí... No, es que ya no tengo más registro de voces, ¿vale? Estoy aquí para probar tu fuerza ya que te llaman héroes. Elige a tu enemigo. Vale, la cosa es que tengo que elegir... Elegir un monstruo contra el que luchar, ¿vale? Entonces... Si le doy... Aquí... Lo quita, ¿no? Sí, continúo. Me quiero enfrentar a este. ¿Ves? Sí, pero que no me la lías. Que no me la vuelves a liar, chaval. Que te la he liado yo a ti. ¿Vale? Es como que me dice que elija una carta para... ¿Sabes? Contra el que enfrentarme. Para que tú la primera vez elijas la peor carta que hay, ¿vale? Por ejemplo, el 2 de calaveras. Entonces, el 2 de calaveras lo quita y te enfrentas contra los otros dos. Entonces, el truco, entre comillas, es elegir o decir que quieres enfrentarte al más fuerte. No me jodas. Ese tío se está quemando un poco, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que corra el air. Toma. Uno... ¿Qué dices? Es que no sé todavía... Vale. Es con el botón derecho, ¿vale? Lo de quitarle la guardia al tío. Pero... Joder con el péndulo, loco. Te condena más que... ¡No, no, 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 no! Dios, me ha quitado 10, tío. Estoy a 22, ¿eh? Que esto... Poca broma, ¿eh? Que puedo morir ahora mismo. Toma. Péndulo, péndulo. ¡No, no, no, no! Joder. ¿Me ha quitado 12, en serio? Me pegan ahora y me matan, ¿eh? Vale. Que estoy a 10 de vida, chaval. Menos mal que me han dado salud máxima. Si no, me mataban justo, además. Espero que tengáis algo para darme, porque... Excelente, aclama al diablo. Has pasado mi astuta prueba. Aquí tienes este tesoro. Tal vez la próxima vez que se crucen nuestros caminos... Bueno, es lo típico. No sé por qué siquiera estoy leyendo esto. A ver. Revela los enfrentamientos de las escaleras al acceder a un nivel y proporciona una bonificación de valor al mostrar cada enfrentamiento. No. No, lo siento. Pero no. No me... No me interesa. Cinco puntos de salud máxima. Dios. Necesito curarme. A ver, que lo que puedo hacer en verdad es... Pimba. 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 La sucia, ¿no? Voy a ir así de momento, porque tengo seis solo emboscadas. Seis sería cinco, cuatro, tres, dos, uno. Justo. Así que... Bueno. Ah, que... Vale. Entonces se ve que ya le subieron el nivel a los de las arenas. Una vez, ¿vale? Están al... Le han subido el nivel dos veces a los de las arenas, ¿vale? Por eso imagino que meterán tanto. No lo sé. El arma este no me convence en nada, ¿eh? Es que con el sable hubiese sido todo mucho mejor, pero... Tengo que estar muy pendiente, ¿eh? De que no me toquen. ¡Uf! Poca broma. No, tío. Maldito. Péndulo. Es que eso me sale... Me ha salido algo verde, ¿verdad? No sé si... Si yo también tengo algo de... Mira, está aquí, está aquí. No, 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 no. Cuidado. Bueno, vamos a ir matando. No, es imposible que me dé. Mira, no. Para tu casa. Péndulo, péndulo. No, vale. Bueno, es un poco lamentable tener este arma, ¿eh? Porque si tengo un casco, mejor tengo un... En teoría, porque tampoco me sale equipado el casco, pero sí. Si tengo lo de los ojos, si tengo... Si estoy en la zona, los mato en sigilo, venga. No quiero... No quiero tonterías. Venga. Éxito. Tres cartas. Equipamiento. Venga, un arma. Durante el combate, los golpes recibidos de arcos y varitas mágicas restauran tus cargas. Perdón, tus recargas. ¿Pero qué recargas? Ah. A ver, ahora mismo no estoy como para... Y que... No, yo creo que la armadura fría es la que me voy a quedar. Sin más. Si me dices que tengo más vida y tal, pero no. 25 monedas de oro. A ver. ¿Multitud furiosa? Al acercarte a la pequeña ciudad de Witchetburn, se te aproxima una multitud de campesinos furiosos y te confronta. ¿En serio? No le doy nada. Intenta evitar a la multitud. A ver. No le doy nada. No, intento evitarla. Sin más. Y te alejas de la multitud. Atrapadle. Grita alguien. ¿Por qué? Pero a ver, ¿por qué? A mí... Explícame el lore. Explícame. Necesito a las tres mellizas. Un, dos, tres. Las tres mellizas. Sí. Nunca fallan las tres mellizas. Los campesinos hambrientos no tienen suficiente energía para atraparte mientras huyes. Ya está, ¿no? Vale. ¿Qué es esto? No, 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 no. Vale. Vale. ¿Puedo evitarlo? ¡No puedo evitarlo! 55 de salud. Madre mía. Cuatro. Es decir, el tío y cuatro más. Tengo que ir a por las ratas primero, ¿eh? Porque pegan... Tiene electricidad, no me jodas. No me jodas. Tengo que usar a la Mocles. No, 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 no. Bueno, me quito cinco solo, en verdad. Yo me alejo del grande y a este lo voy pegando. No, 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 no. No. Los he matado a todos menos al que me tira cosas. No, no, pero no se... Bueno, me lo tengo que cargar con... No. No, no. No. Venga ya, tío, pero deja de... Ahora, ahora, ahora. Ahora es cuando comes. Ahora es cuando comes. Ahora es cuando comes. Venga, venga, venga. Ya está. No ha sido tan difícil. A ver, si el tío me quita cinco, me quita menos que una... Oh, qué guapo, qué gafas tan fashion tiene, ¿no? Si el jefe me quita menos que una calavera de una hostia, pues... Bien. Venga, a ver. Un anillo, el anillo de la justicia y señales de peligro. Nuevas cartas, ¿vale? Dormido en la posada. Vale. Eso me restaurará salud, imagino. Fervor abrasador, este, esta arma. Yo creo que ya lo que voy a hacer es no usar los... Las activas. Porque, no sé. Es que no sé por qué me ha desaparecido el arma, sin más. Caza de hombre rata. Vale, todo esto es lo que he desbloqueado. La torre del mago. Vamos, juega. No quiero esperar aquí sentado. Vale, muy bien. Pues lo vamos a dejar aquí. Imagino que haré tres capítulos más. Serán los dos estos que me quedan. No, los dos. Son dos. Dos o tres de normales. Y luego haré, para finalizar la serie, el modo infinito. Y a ver hasta dónde llegamos y así se quedará la serie. Así que espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina